Aquí te amo de Pablo Neruda, voz de Jota, dedicado a Erika. Aquí te amo, en los oscuros pinos se desenreda el viento, forforece la luna sobre las aguas errantes, andan días iguales persiguiéndose. Se destiñe la niebla en danzantes figuras, una gaviota de plata se descuelga del ocaso, a veces una vela, altas, altas estrellas, o la cruz negra de un barco, solo. A veces amanezco y hasta mi alma está húmeda, suena, resuena el mar lejano, este es un puerto, aquí te amo, aquí te amo y en vano, te oculta el horizonte, te estoy amando, aun entre estas frías cosas, a veces van mis besos en esos barcos graves que corren por el mar hacia donde no llegan, ya me veo olvidando como estas viejas anclas, son más tristes los muelles cuando atraca la tarde, se fatiga mi vida, inútilmente hambrienta, amo lo que no tengo, estás tú tan distante, me hastio forcejea con los lentos crepúsculos, pero la noche llega y comienza a cantarme, la luna hace girar su rodaje de sueño, me miran con tus ojos de estrellas más grandes, como yo te amo, los pinos el viento, quieren cantar tu nombre con hojas de alambre. Hola Erika, feliz navidad 2020, espero que te vaya bien a ti y a tu familia, te quiero cariño y un beso mi amor. ¡Gracias!